luego hacemos del acorde de do por ejemplo, hacemos la fundamental o raíz, la tercera mayor, la quinta ajusta y si puede, haga la octava, pero empieza haciendo la triada ahora con re ahora con mi mi, sol, si, sol, mi con fa sol, si, ve, si, sol la si si, ve, fa, si, si ahora si usted quiere hacer eso mismo con la octava, pues simplemente agregar este sonido, la octava, ¿no? a partir de la fundamental mi, sol, si, mi, si, sol, mi, re, fa, la, re, la, fa, re, mi, sol, si, mi, si, sol, mi, fa, la, da, fa, la, ra, fa, do la, fa, etc. ya usted hizo los anteriores ejercicios, intente hacer la escala mayor desde el do hasta el do octavo lo mismo con re así sucesivamente voy a aprovechar que estoy en el teclado, claro que eso también lo puedo hacer en la guitarra para recomendarles unos ejercicios básicos fundamentales es decir, vamos a entonar los acordes mayores triadas en estado fundamental, primera inversión y segunda inversión estos ejercicios son básicos, son claves, son muy importantes entonces, eso quiere decir que vamos a tocar la fundamental, la tercera y la quinta del acorde en primera instancia ahora tocamos ese mismo do, pero empezamos desde la tercera y sigue, sigue haciendo el mismo do, lo estoy haciendo aquí en la mano izquierda, el acorde básico, el estado fundamental, y aquí en la mano derecha, ahora hago la quinta Sol, Do, Mi, Do, Sol, Do Esta es la segunda inversión Entonces voy a repetir Estaba fundamental Primera inversión Mi, Sol, Do Y segunda inversión Sol, Do, Mi, Sol, Do Esto es segunda inversión Es decir que los acordes triadas Tienen estado fundamental Primera inversión Y segunda inversión Entonces si usted desarrolla estos ejercicios Le va a servir mucho para entonarse Para cantar afinadamente Voy a repetirlo Do, Mi, Sol, Mi, Do Ahora hacemos Mi, Sol, Do, Sol, Mi, Do Ahora hacemos segunda inversión Sol, Do, Mi, Do, Sol, Do Y bajen Mi, Sol, Do, Sol, Mi, Do Y fundamental Do, Mi, Do, Mi, Do Bien Voy a aprovechar Aunque esto se ve un poquito más adelante Pero ya que estamos en el teclado Haga esto mismo Pero con los acordes menores Triadas Entonces Entonces Do Minor Claro Usted hace lo que acabamos de hacer En las demás tonalidades Por ejemplo El Re Re, Fa, La, Fa, Fa, De Ahora empieza Fa, La, Re, La, Fa Ahora aquí La, Re, Fa, De, La Bien Hace esto mismo En las demás tonalidades Es decir En Mi En Fa, Fa, Sol, La Y Si Lo hace Pues en fundamental Primera y segunda inversión Ahora Trabajemos los Acordes En modo menor Por ejemplo Do menor Es Do Mi, Remol Y Sol En estado fundamental O sea La primera Tercera menor Y quinta ajusta Do, Mi, Sol, Mi, Do Fíjense que es diferente a Do, Mi, Sol, Mi, Do Mire que es diferente a Do, Mi, Sol, Mi, Do Ahora empieza desde la quinta Sol, Do, Mi, Do, Sol Esto mismo lo va a hacer ahora En Re menor En Mi menor En Fa menor En Sol menor La menor Y Si menor Es decir Por ejemplo Si está en Re Pues entonces haga Re, Fa, La, Fa, Re Ahora si usted quiere hacer la Octava Re, Fa, La, Re Fa, La, Fa, Re Alguien se preguntará Bueno Que utilidad Para que beneficios Para que hacemos estos ejercicios La razón es porque La mayoría No todas Digamos las notas De las melodías Cuando empezamos Son Notas de acorde Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Voy a tomar Dos o tres Canciones infantiles Que estamos trabajando Por ejemplo Yo voy a cantar Una canción infantil Que todos conocemos En Latinoamérica En el mundo Donde estemos Que se llama Los pollitos Por ejemplo Si yo estoy en Do mayor La melodía Entonces yo digo ¿Será que empieza por Do? ¿Será que empieza por Mi? ¿O será que empieza por Sol? Bueno Entonces ustedes lo que tienen que hacer es Tienen que haber previamente escuchado Los pollitos Voy a empezar por la quinta Como ejercicio Como ejercicio ¿Será que empieza? Los pollitos dicen Su orejita Su oído Tiene que estar adiestrado Para decir Mmm Voy a intentar por la tercera Voy a hacer un ejercicio Para las personas Que todavía no Domina un poco esto De la entonación Los pollitos dicen Mi orejita Que me dice Que Mmm Toco la fundamental O sea La raíz de Los pollitos Los pollitos dicen Entonces ya yo me Entoné Porque canté Los pollitos Pero comenzando Con una nota Del acorde El acorde es Lo, Mi, Sol De estas tres La melodía El compositor De esa pieza Pues comenzó Fue por la fundamental Lo, o sea Lo, Re, Mi, Fo, Sol, Sol Lo, Re, Mi, Fo, Sol Lau, 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 Sol Sol Fo, 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 Mi, Mi Entonces usted canta Me van a perdonar, pero insisto Esto que estoy haciendo No es que yo esté impartiendo formación Para niños, para infantes, no Para personas que tienen un nivel de iniciación Entonces se recomienda tomar Repertorio elemental, básico Como formación preparatoria Ya cuando ustedes dominen todo esto Pues usted lo aplica a la música de su gusto Lo que usted tenga como preferencia Si va a cantar baladas, boleros, rock, pop Vallenatos, cumbias Ya usted aplica eso De acuerdo con sus necesidades Sus intereses Pero por lo pronto creo que con estos ejercicios Cierro acá un poco la orientación de Cómo solfear Para el canto Pues ya hay otras técnicas De respiración De vocalización Bueno, poco a poco pues yo les voy compartiendo Entonces espero que estos ejercicios que hayamos trabajado Usted aplique o con la guitarra u otro instrumento Pero trate de practicar Si tiene debilidades en la entonación Quienes ya canten y tengan ese don Pues esa fortaleza Pues sigan adelante De todas formas les va a servir estos ejercicios Gracias 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 Gracias